Sal, sal, hombrecito eres, sal, sal. Luchadora, trabajadora y sobre todo de armas tomar. A mí no me dicen lo que yo tengo que hacer. ¡Súltame a mí! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡La madre de tus hijos! ¡Estás loca! ¡La madre de tus hijos! El coraje de Andrea Llosa ha calado hondo entre muchas mujeres peruanas, motivo por el cual fue homenajeada en el marco del Día Internacional de la Mujer. Fue el municipio de Santa Anita la que le brindó este reconocimiento, especialmente por la ayuda que su programa Nunca Más ha brindado a tantas mujeres víctimas de la violencia. Nosotros somos mujeres que luchamos, somos mujeres que nos rompemos el lomo por nuestra familia, somos mujeres multifuncionales, no solamente trabajamos, sino que administramos el hogar, vemos a nuestros hijos, los hombres no siempre pueden hacer eso. Como asegura Andrea, el mito del sexo débil quedó en el pasado. Asegura que no es feminista y que lucha por el derecho y la igualdad de todas las personas. Yo siempre decía, ¿por qué tener que celebrar un día? ¿Y por qué no hay día del hombre? Ah, ¿por qué no hay día del hombre también? Entonces, lo que tenemos que hacer es que este día simbolice que en realidad nosotros somos las reinas de la casa, las reinas de la familia, las reinas de nuestros hijos. La reconocida periodista madrinó además la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo de la Mujer en este distrito, la cual al igual que su exitoso programa, brindará apoyo a todas las mujeres de familia que necesitan ayuda legal y psicológica.